¿Qué tal amigos de Mira Cómo Hacerlo? El día de hoy vamos a saber qué métricas debemos conocer para un análisis de email marketing. El email marketing es fácil de seguir y medir. La mayoría de las plataformas de marketing por correo electrónico ofrecen una gran cantidad de datos que lo ayudarán a evaluar la eficiencia de sus campañas de correo electrónico. Su tarea es encontrar las métricas que mejor se adaptan a sus objetivos de marketing por correo electrónico y vigilarlas. Es por eso que hoy en Mira Cómo Hacerlo te enseñaremos qué métricas debes conocer para un análisis de email marketing. Entregabilidad. La capacidad de entrega es una de las principales métricas. Si las personas no reciben sus correos electrónicos, no hay forma de que puedan leerlos. Tarifas abiertas. Sus tasas de apertura de correo electrónico muestran la cantidad de personas, en puntos porcentuales, que abren sus correos electrónicos. Tazas de clics. Las tasas de clics o CTR miden mejor el valor de sus campañas de correo electrónico que las tasas de apertura, por lo general. Taza de conversión. Las tasas de conversión le proporcionan datos que pueden usar para medir el éxito financiero de su campaña de correo electrónico. Para medir las tasas de conversión de su marketing por correo electrónico, deberá conectar su campaña con las herramientas de análisis de su sitio web. Taza de rebote. Hay una serie de correos electrónicos que no llegan a la bandeja de entrada de su cliente y la métrica que mide esto se llama tasa de rebote. Taza de baja. La tasa de cancelación de la suscripción le muestra qué tan satisfechos están sus clientes con el contenido de sus correos electrónicos. Una tasa típica de cancelación de la suscripción es del 2%. Todo lo anterior significa que tiene un trabajo un poco más en su estrategia de contenido. Para mantener bajas las tasas de baja, debe enviar un correo electrónico con la frecuencia suficiente para que la persona no se olvide de sus correos electrónicos y se haya suscrito para recibirlos. Informes de abuso. Cuando un suscriptor de correo electrónico marca su correo electrónico como correo no deseado, esto se incluye en el recuento de su informe de abuso. Esto no puede suceder a cualquier remitente y con cualquier campaña. A algunos suscriptores les resulta más fácil marcar los correos electrónicos como spam que abrir el correo electrónico y buscar el enlace para darse de baja. Y por último, ingresos. Si el objetivo de su marketing por correo electrónico es generar ventas directas y no solo mantenerse en contacto con sus clientes, es muy importante que realice un seguimiento del ROI de su marketing por correo electrónico. Para las empresas de comercio electrónico, los ingresos serán la medida más importante del éxito. Utiliza las herramientas de Google Analytics para medir los ingresos provenientes de sus campañas de marketing por correo. Y estas han sido algunas métricas que debes conocer para un análisis de email marketing. Recuerda que si el video te gustó, puedes dejar tu like y suscribirte al canal para aprender más cosas como esta todos los días. Esto fue Mira Cómo Hacerlo y nos vemos en un próximo video.